Que oferta y que la divina nos da por siempre ¡Atrice una fывать! ¡Faponero! ¡Faponero loco! ¡Fortempo! ¡Atrice una fiesta! ¡Dale negro! ¡Dale negro! ¡Dale! ¡Una fiesta! ¡Esto es tímido! ¡Esto es tímido! ¡Habingo! ¡Negro! ¡Negro, carajo! ¡Negro! ¡Negro, carajo! ¡Felicidades, mi gran matrimonio! ¡Negro, carajo! ¡Negro, carajo! ¡Negro, carajo! ¡Negro!